¡Saluditos! Hoy vamos a reaccionar al trailer final de Poppy Playtime capítulo 3 ¡Una completa locura! ¡Aquí vamos mis parás! ¡Holy! Esto es muy loco ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡El Trigger Mew! ¡Aaah! ¡Mira eso, bengala! En todos los desagradores. En cada flujo de luz es una zona de escurrido. Y cuando estés en tu mente más vulnerable. ¡Él te matará! ¡Oh! ¡Baterías! ¡Salojando! ¡Quieres saber qué ha sucedido. Y por qué! ¡Ah! ¡El carrito, como lo dije! ¡Ojo! ¡Loco, ese juguí, qué! ¡Este mundo es suyo ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido a casa! ¡Oh! ¡Por la madre de Dios, bro! ¡FECHA! ¡30 de Enero! ¡30 de Enero! ¡Y ya está! ¡Hay que verlo de nuevo! ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? ¡Una locura, ¿no? ¡30 de Enero, chicos! ¡Confirmado! ¡30 de Enero! ¡Capítulo 3 de Poppy Play Time! ¡30 de Enero! ¡Confirmadísimo! ¡Estamos a 6 días! ¡A menos de una semana! Esto quiero volverlo a ver, por favor. Esto quiero volverlo a ver. ¡Qué locura! Mira, un retroproyector. Está pasando las hojas, las fotos. ¡Cuatro niños! ¡Ojito! ¡Cuatro niños! Vamos a irlo analizando. Vamos a hacer el análisis. Vamos a irlo analizando. Primero, la foto que pone son tres especialistas. Y, al parecer, en las camas están los niños, ¿no? Están los niños. No se puede ver nada de los niños. Simplemente hay uno por aquí que como que se le mira el cuerpecito morado. En esta parte de aquí, parece que los especialistas llevan la máscara de gas. Como que se ha usado el gas. Ya se disipó el gas, pero por prevención usan la máscara de gas, ¿verdad? Y, parece que estos niños, parecer que están dormidos. Pero yo creo que no están dormidos. O sea, creo que realmente aquí estos niños han muerto. Es como que de alguna manera han utilizado el gas con ellos, pero han muerto. Y, están como recogiendo los cuerpos. Puede que estén asfixiados. Contaminados, de hecho, porque los miro como morados. O sea, están como morados. No sé si es que están contagiados, contaminados o lo que sea. Pero, del todo, no se mueven. No pareciera que estuvieran dormidos. Por aquí abajo tenemos un rastro. Este mismo rastro ya lo habíamos visto en el teaser anterior. En el primer teaser trailer de Poppy Playtime. Este rastro de aquí lo habíamos visto en la pared. Que yo creo que lo hace la cola de Catnap. Luego se pasa la foto de aquí. Son cuatro niños. Están, parece, en la casa de uno de los Smiling Creators. Me parece. Hola, Inicio, hola, Brian. Que parece que están en una de las casas. Por el tapizado que tiene la pared. Se mira bastante interesante. Un niño con una camiseta de Huggy. Smerch. Yo creo que esa camisa ya existe. Tenemos a otro niño. Ya los otros niños tienen unas camisetas normales. Están tachados. Yo creo que la forma de decir que un niño ha muerto. O ya fue ocupado como experimento y tal. Es tacharle la cara, ¿no? Es como darle ese anonimato o algo así. Estos cuatro niños serán importantes. Y tenemos la fotito de un niño muy importante que yo creo. Que este vendría siendo Teodoro. Este vendría siendo Teodoro. Utilizado con el propósito de ser el experimento 1188. Que es el experimento de Catnap. Entonces, aquí se habla sobre cómo se ha trabajado el experimento 1188. Que está dentro del proyecto de cuerpos más grandes. Y que parece que fue confirmado que lo enviarían a Home Sweet Home. Que ahora, por eso escuchamos en el tráiler Welcome Home. Home Sweet Home es el lugar donde la mayoría de los niños estaban, ¿no? Dentro del Play Care. Home Sweet Home. Hogar, dulce, hogar. Aquí hay muchas cosas censuradas. Por lo que podríamos más o menos saber qué es lo que dice. Pero jamás vamos a entender completamente el contexto del documento. Porque hay muchas cosas censuradas. Luego, apagan el retroproyector y ojito. Ojito, ¿eh? Ojito. Se apaga el retroproyector. Y aquí está la sombra de Catnap. ¿Cuántos lo ven? ¿Cuántos lo ven? La sombra de Catnap. Salen seis días, Kioquete. Saluditos. Mira, aquí se puede ver las orejas de Catnap. Y aquí está su sombra, ¿no? Que han venido jugando con la sombra de Catnap en los teaser tráiler. Se apaga el retroproyector. Y aquí está la sombra de Catnap. Viendo fijamente. Próximamente a quien sea que esté investigando. Porque parece que hay un segundo detective en Poppy Playtime. Que es el hombre que está pasando las fotos. Este no sería Lockhart. Porque recordemos que el detective Lockhart fue contratado por Leithbeer. Para crear una fachada en Playtime Co. Como había una parte legal de Playtime Co. Que quería investigar estos casos. Entonces Leithbeer, como es parte de las cosas que se han hecho mal en Poppy Playtime. Que está involucrado. Pues ha contratado a un detective y él mismo le pone los paros. O sea, él le dice, va a decir esto y esto no lo va a decir. Ese sería el detective Lockhart. Pero yo creo que este detective que está aquí no sería Lockhart. Sería otro detective que anda investigando por su cuenta. Y es el que tiene las pruebas, ¿no? Y tal. Entonces vamos a seguir viendo. Uf, qué locura. Déjame ver si puedo poner subtítulos, ¿no? ¿Se podrán poner subtítulos en español? Mira, así se puede. Ya está. Vamos a verlo con subtítulos en español. Todo lo que dice. Let's go, amigos. Qué bonito. Mira, Playcare. Cuida nuestro propio orfanato en el sitio. Mira qué bonito el Playcare, bro. O sea, va a ser súper amplio. Poppy Playtime 3 se quiere como diversificar. O sea, quiere expandirse su jugabilidad. Yo creo que al mismo estilo que FNAF Security Breach. O sea, que vamos a tener la libertad de poder explorar cada una de las casas sin importar el orden. Podemos ir primero al circo. Podemos ir allá. Podemos ir aquí. Podemos ir allá. O poder ir aquí. A menos que estén bloqueadas y necesitamos algún objeto que solo lo podemos conseguir en X casa. Si nos obligan a eso, entonces no tenemos esa libertad. Pero tal vez, y sí tenemos esa libertad. Allá al fondo tenemos la casa de Poppy. Aquí tenemos como un tipo de alcaldía. No me acuerdo cómo es que se llama esto. Pero están como una estatua de Huggy. Tenemos la tienda de juguetes. El circo. Y por allá tenemos, creo, no sé. Una casa, supongo yo, normal, ¿no? Pero no es solo eso. O sea, es una escuela. El orfanato no es solo un orfanato. Es una escuela. Una casa de juegos, ¿verdad? Un lugar al que perteneces. Aquí está completamente destruido. Y este VHS es súper pro, bro. Podemos ver de este lado una carpetita del Boogie Bot. Que hace mucho que no mirábamos a Boogie Bot. Pues mira, el Boogie Bot yo creo que era muy querido entre los niños. Es alguien grabando un suceso. Y creo, me parece... O sea, hay gas saliendo por ahí. Tenemos el tren. Aparece el tren. Aunque, claro, aquí tiene la campanita del tren. No hay nada más quemándose que el tren. Esto es súper genial, bro. O sea, este... ¿Cómo es que se llama este osito? El de los Smiling Creators. Que no me acuerdo muy bien. Que tiene olor a rosa. Bigger... Vir... Virhug, ¿no? Virhud o algo así. Creo que es un Bobby Virhug. Ahí está. Bobby Virhug. Tenemos un Bobby Virhug. Parece que este va a ser como un juego. No sabemos realmente cuál es la habilidad de este juguete gigante Virhug. Parece que... Porque ya lo habíamos visto pequeño. Caminando, de hecho, en una de las cámaras. Pero este muñeco grande Virhug. De Bobby Virhug. Parece que va a ser un problema en el juego, ¿no? Vamos a tener que... Ya sea escabullirnos o algo por el estilo. Algo va a pasar con este juguete grande de aquí. Y podría ser un juego. Mira, es como que no podemos dejarlo de ver. Tal vez si lo dejamos de ver, nos puede atacar o algo por el estilo. Va a ser una amenaza real. Y conseguimos una pistolita bengala. Ojito, la bengala. Ojo, ojo, ojo con la bengala, bro. Increíble. La bengala nos va a servir para iluminar, tal como podemos ver ahí. Y Captain Knapp va a estar siempre acechando en la oscuridad. Eso significa que Poppy Playtime va a jugar con la oscuridad. Esto me llama mucho la atención, chicos. Porque recuerdan lo que yo les dije sobre lo de Garth and O'BanBan, ¿no? De que parecía de que de alguna forma agregaban cosas a su juego que a lo mejor iba a salir en Poppy Playtime. Y esto yo creo que es una de las cosas. Por ejemplo, vamos a jugar con la oscuridad. Eso significa que si nos quedamos mucho tiempo sin luz en la oscuridad, Knapp nos va a atrapar o nos va a matar. Y por eso necesitamos la bengala. Para ir alumbrándonos antes de que Knapp nos mate. Y yo creo que esa va a ser la función principal de la bengala. Y por eso es que vamos alumbrando. En lugar que vamos, vamos alumbrando y Knapp se aleja. La luz no la resiste. Y ese dato hay que tenerlo en cuenta. La luz no la resiste. ¡Ojo con esto, bro! ¡Ojo con esto! ¡El mapa del Play Care! ¡Qué barbaridad! Tenemos el Home Sweet Home. Que yo creo que el Home Sweet Home vendría siendo la casa donde está la estatua de Poppy. O sea, tenemos un mapa. Esto está increíble porque ojalá nos puedan dar la libertad de poder ir a cada uno de los lugares. Tenemos el Home Sweet Home. Home Sweet Home es la casita que vimos de Poppy, ¿no? Donde está la estatua de Poppy. Yo creo que esa vendría siendo como que la casa más importante, me parece. Luego tenemos la escuela, bro. A ver, el tema de la escuela va a ser increíble. La escuela, si se sabe hacer bien, va a ser terrorífica. Eso me recuerda mucho a Little Nightmare 2, ¿no? En Little Nightmare 2 había una zona de la escuela. Que es donde salen los bullying, los matones. Y eso, la escuela es buenísima. Es muy, muy, muy buena. Por lo que yo creo que la escuela sí va a ser terrorífica, diría yo. Iniciamos aquí. Aquí en el mapa nos pone You Are Here. Estás aquí. Esta es la entrada. Tú estás aquí. Tenemos el Toy Store. La tienda de juguete. Todos los niños tienen un juguete. Y todo niño del Play Care encuentra uno aquí. Esta es la tienda. Va a estar increíble también, bro. Esto es la tienda va a estar increíble. Saluditos a todos los que están entrando, siguiéndome por Twitch y siguiéndome por YouTube. He desactivado las notificaciones para que tengamos limpio el videíto. Pero igualmente un saludo, chicos, y gracias por el apoyo. Muy bien. Luego tenemos lo que viene siendo la oficina. Dice, la oficina de Counselors. No sé si el consejero, Counselors, el alcalde, ¿no? Yo creo que vendría siendo la oficina del alcalde. Creo que vendría siendo. Esto está increíble. Esto yo del todo no me lo esperaba. Una zona como de alcaldía o algo así. Genial. ¿Qué es donde vemos las estatuas de Hugui? Me parece que este es donde vemos las estatuas de Hugui. Y luego tenemos... Perdón. Luego tenemos el Playhouse. La casa de juegos. ¿Qué vendría siendo como un circo? La casa de juegos vendría siendo como un... Circo, a mi parecer. Creo que yo había... No, no, no. No, no, no. No había hablado sobre esto. Esto es completamente nuevo. Y me estaba confundiendo con Little Nightmares porque creo que en algún momento hablé sobre un circo, pero en Little Nightmares. Esto es completamente nuevo, la verdad. Si se fijan bien, tenemos unos... No sé si son como unas bocinas que son como de dinosaurios. Que están aquí, aquí. Tenemos una parte rajada de este gran mural. Está como rajada. Luego tenemos el alrededor, ¿no? Yo creo que vamos a poder caminar por el alrededor. Vamos a poder ir por aquí. Podríamos encontrar algún secreto o algo por el estilo. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco casas. Por lo que supongo que si son más de ocho enemigos, podrían ser dos enemigos por casa. Dos enemigos por casa. Dos enemigos en la alcaldía. Dos enemigos en el Playhouse. Dos enemigos en la escuela. Dos enemigos en el Home Sweet Home. Y dos enemigos en la tienda de juguetes. Podría ser. Podría ser que no y sea completamente aleatorio o lo que sea. Aquí, mira. Estas son lámparas de bron o lámparas de dinosaurios. Y allá tenemos un póster de Poppy como de cine. Y arriba del póster tenemos una nueva figura de Candy Cat. A ver, honestamente sería genial que al menos alguno de los juguetes como Candy Cat o Boogie Bot haga presencia en el juego. Pero yo creo que va a ser súper raro. O tal vez no. Tenemos nuevamente la mecánica de la mano verde. Vamos a ir escuchando lo que dice Poppy. Vamos a ir escuchando porque yo creo que no lo he escuchado bien. Los niños solían vivir aquí. Ahora. Mira, cada sombra y cada luz parpadeante es un escondite. Y cuando estás, cada luz parpadeante es un escondite. Ahí está la clave, chicos. Cada luz parpadeante. No podemos estar en la oscuridad. No podemos estar en la oscuridad. ¿Qué coincidencia que Garden of Bambam usó el mismo recurso en el Garden of Bambam 6? Eso, chicos, no es posible. Hay alguien que le ha estado diciendo a los creadores de Garden of Bambam. Oye, esto podría aparecer en Poppy Playtime. Porque es mucha coincidencia. Ya van varias cosas que van apareciendo en Garden of Bambam. Que ahora van a aparecer en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Luz parpadeante es un escondite cuando estás en él. La luz va a ser muy importante en el juego. Eres el más vulnerable. Te matará. Y mira, vemos una aquí. Este es Catnap, ¿eh? Ojito. Ese que va pasando ahí al fondo es Catnap. O pareciera Catnap. Me parece que es Catnap el que nos anda buscando. O el que anda buscando a la persona que grabó esto. Esto de aquí, bro. Parece que es un mecanismo que se puede agregar al Grab Pack 2.0. Y vamos a poder disparar. A lo mejor, por eso era la mirilla, ¿no? La mirilla que aparecía en uno de los teaser trailers. A lo mejor, y era por esto. Por eso aparecía esa mirilla y tal. Yo creo que con este disparo no vamos a poder matar a nadie. Que simplemente se ocupará para estos puzzles. Pero definitivamente es una mirilla para disparar. O para tirar algo que ahora vamos a poder tener en el Grab Pack. Eso está increíble. Tenemos aquí, pues... Mira qué interesante este mecanismo. Activamos una palanca. Esta palanca es un Grab Pack. Esta máquina es un Grab Pack. Se activa y toca por nosotros. Una de las... De lo que está ahí que vendría siendo, no sé, como... ¿Cómo le podríamos llamar? Como una puertecita o algo por el estilo. Esto de aquí no sé cómo podríamos llamarle. Un tubo de poder. Activa el tubo de poder. Y luego nos toca a nosotros, ¿no? O toca lo que necesitamos. Debra acá. ¡Pam! Y toca el botón que necesitamos. Ahora vamos a recoger baterías. Claro, como la energía, la luz va a ser bastante importante. Vamos a recoger baterías. Esto me imagino que será uno de los puzzles de una de las casas. Ah, y abrimos puertas normalitas. Con la batería, ojo. Aquí es la parte de Dock Day. Esta parte va a ser increíble. Y creo que allá... Bueno, hay bastantes cositas tiradas por ahí. Eso pareciera una fogata, pero no. No es una fogata o algo. No, no creo que sea fogata, pero... Pareciera algo, ¿no? Hay como piedras. Pareciera fogata, pareciera. Aquí andamos con una máscara. Quiero saber qué va a ser. Y... Toca aquí, es su iglesia. O sea, está hablando de que las cosas de acá son como una iglesia, ¿no? Eso lo está diciendo Poppy. Lo que él quiera que sea. No, no sé qué pasó. O sea... Como que él... Yo creo que está hablando de catnap. Que lo que él... Quiere que uno sea, lo va a hacer. Cuanto de casa, lo que él quiera que sea. Saber qué pasó. Quiero saber qué pasó. Mira el carrito, bro. Yo, en mi análisis, hablé de este carrito. Y dije que a lo mejor podríamos usarlo. Mira, aquí está. Se ha cumplido. Vamos a poder ocupar el carrito. No vamos a montarnos en él. Pero vamos a poderlo ocupar. Vamos a jalar la... La... La correa que tiene. Para hacerlo funcionar. Porque es un carrito de motor, ¿no? De motorcito. Se ha cumplido, chicos. Lo he visto. Me ha parecido muy curioso. Porque casi no se miraba en el primer... En el segundo teaser trailer. Pero mira, vamos a ocuparlo. No sé si vamos a ocuparlo para destruir puertas. Porque ya veo de que necesita impulso. Y... Y listo. A ver. Tenemos un VHS que se llama la hora de la alegría. Ahora, parece que Poppy está hablando. Que nos van a mostrar el pasado o lo que ocurrió. Porque esta va a ser la respuesta. Y como que la cámara alumbra exactamente a este VHS. La hora de la alegría. O sea que en este VHS van a haber muchas respuestas, chicos. Se nos van a confirmar muchas cosas. Tenemos aquí... Mira, Katnap. Es Katnap, bro. Es Katnap. En este video es Katnap el que anda persiguiendo a esta persona. Que no sabemos quién es. Y posiblemente solo sea una grabación de algo que pasó en el pasado. O sea, literalmente. A ver. Y este nuevo personaje. Que como veo parece que se mueve en la oscuridad. Y es femenino. Tenemos un nuevo enemigo. Que se mueve en la oscuridad. Y es femenino. Se mueve de una forma como espectral. ¿No? Pareciera como un fantasma. O algo por el estilo. Será... No creo que sea un fantasma en sí. Sino de que puede ser un experimento que pueda tener ese tipo de habilidad. Pero si se mira que es femenino. Parece que tiene un vestido. Y yo creo que va a ser uno de los personajes más... Uno de los personajes muy queridos de este juego. Al parecer. Yo creo que van a darle un nuevo protagonismo a este personaje. Ya me imagino la comunidad haciendo miles de dibujos de este personaje. Honestamente. Tiene un pelo como rizado. Los ojos le ebrían. Así que literalmente es un experimento que tenía cámaras. Es un nuevo experimento. Así que vamos a ver qué pasa. Y sobre todo aparece en el colegio. Por lo que... ¿Qué podemos decir sobre que este podría ser quizás la profesora? De teacher. La profesora. Porque yo creo que este es el colegio. Porque se pueden ver ahí al fondo. O se miran los lugares donde guardaban las cositas. Los niños. Y esta podría ser la profesora. Me dicen por ahí. Creo que Daisy. Pero es que el diseño es muy diferente a Daisy. Daisy es una planta. Daisy es una planta. Yo no miro forma de planta aquí. Honestamente. Yo miro la forma de una persona. De una mujer. De una mujer. Que puede ser, no sé. La profesora tal vez del colegio. O algo por el estilo. La mano morada. Mira lo que podemos hacer. Impulsarnos de un lado a otro. No solo saltar. Esta mano morada. La mecánica se va a explotar. Yo creo que vamos a quedar satisfechos. De tantos puzles. Que vamos a necesitar hacer con la mano morada. Excelente. Este ya vendría siendo algo más subterráneo. Este lugar. Se mira que está. Podríamos estarnos acercando al laboratorio. Este Poppy Playtime. Va a ser una locura chicos. Ya completamente diferente. Más largo. No sé. Es loco, 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 loco. Esto es una cueva literalmente. Estamos aquí en una cueva. Buscando el laboratorio quizás. O algo. Mira como los Smiling Creators aprovechan. Para matarnos en la oscuridad. Que prácticamente era lo que pasaba con los traviesos. Los famosos traviesos de Garten of Bambam. Pues estos son los canon. Estos son los verdaderos. Y son los Smiling Creators. Entonces vamos a tener. Y yo creo. Chicos. Creo que. No solamente va a ser esto. Porque Duck Day. A lo mejor ya hay otras formas. Como yo había dicho. Catnap funciona. Como él puede contagiar. Él puede controlar a los juguetes. Entonces todo juguete que se mueva. Toda cosa que él pueda controlar. Lo va a hacer. Y lo va a echar en nuestra contra. O sea que vamos a tener diferentes enemigos. De los propios Smiling Creators. Me parece. Me parece. Porque yo no creo que Duck Day sea solo esto. No lo creo. Honestamente. Ese es un muñequito de Duck Day. Un peluche de Duck Day. Que está siendo controlado por Catnap. Y que por cierto. Ojo. Si nos vamos a la miniatura. Miren la miniatura. Miren como sale Catnap. Controlando a los Smiling Creators. Con el gas. Mira como los controla con el gas. Como los está infectando. Que era la teoría. Que yo había propuesto. Sobre Catnap. Entonces. Parece que estamos. Estamos acercándonos a algo muy grande. Porque esto ya no es casualidad chicos. Con el gas de la boca. Claro, claro. Él saca su gas a través de la boca. Y yo creo que a través de eso. Controla. Y puede hacer que se mueva. Y ese es un Duck Day pequeño. Estos son peluchitos. De las versiones de los Smiling Creators. Que nos van a andar persiguiendo. Y tal. El único que está sano es Duck Day. Sano, sano. No lo creo. Sano, sano no está. Pero bueno. El verdadero Duck Day. Vamos a ver. Cómo está realmente. Bueno. Esta es la zona de Duck Day. Que yo creo que este será como el. Este será el circo. El Playhouse. Este será el circo. La zona de juegos será este. O la casa de los juegos. Podría ser este. Parece. Corre de un lado. Y mira. Qué lindo chicos. Hablando con Kissy Missy y Poppy. Ojito. Kissy Missy y Poppy. Nuestras nuevas compañeras. Sería increíble. No lo sé. Me atrevo. Duck Day para mí es aliado. Sí. Me atrevo. ¿Qué pasa si les digo? De que a lo mejor. Se imaginan que en algún momento. Dejemos de usar a Player. Y podamos usar a Poppy o a Kissy para una de las misiones. Eso sería increíble. Recuerdan. Bendy. Bendy 2. Cuando terminó. Pudimos usar al demonio de la tinta. A Bendy de Ink. ¿No? Entonces. No lo sé. Si Mob Game se atrevería a tanto. A darle al jugador. Poder usar. Ya sea. A Kissy Missy o a Poppy. Sería. Buf. Súper brutal. Perdón. Sería súper brutal. Así que. No lo sé. O a lo mejor. Tal vez no lo usamos. Pero. Podríamos usarlas como. De forma cooperativa. ¿No? Así como Little Nightmares. Que ande con nosotros en una misión. Y la IA. Pues. Funcione. O sea. Trabaje Poppy como una IA. Y nos ayude a solucionar problemas. Podría ser así también. Aquí tenés. Y esto es la locura inminente. Chicos. La locura inminente. Mira este cuadro de Mommy LoLex. Es un espejo el que está aquí. Y mira este Huggy. Wuggy. Se nota que no es el Huggy que nosotros conocemos. Son manos alargadas. Guantes amarillos. Es como. Es como un traje. Pero qué. Qué horrible bro. Qué miedo. Este Huggy es. Es demoníaco bro. Y. 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 Y es diferente. Porque las manos de Huggy. No son así. O sea. Tienen manos. De persona. Aquí dice. Help. Ayuda. Y las patas. Mira las patas. Parecen manos también. Yo creo que esta es una. Creación de Catnap. Ojo. Este no es el Huggy original. Chicos. El Huggy original. Tiene dos bocas. Este Huggy. Tiene una boca. Y parece hecho de. No sé cómo se podría decir. Parece hecho de un traje sintético. Pero tiene vida. Tiene guantes. Tiene manos. Como de personas. Son alargadas. Se mira que. Es el mismo traje que usa. Solo tiene una boca. Los ojos. Están completamente oscuros. Esto puede ser una posesión. Del mismísimo Catnap. Él podría estar. Contagiado de Catnap. Del gas rojo. Lo que sea. Pero esta persecución. Va a ser horrible bro. Esto. Esto va a ser terrorífico. Te lo juro. Esta es una alucinación. Podría ser. Podría ser una alucinación. De parte del gas rojo. Podría ser. Ojo. Todo lo que te espera. Está detrás de las puertas. O algo así. Está. Horror es comprensible. Pocas sonrientes. Llenas de dientes. Y carne. Y plástico. Carne en plástico. Carne en plástico. Este mundo es de ellos. Mira Catnap bro. Mira Catnap. Que miedo que da bro. Es como. Es como un Wendigo. Que barbaridad bro. Que buen diseño. Es como un Wendigo. Que miedo. Se mira que es un villano. Serio. Se mira que va a ser. Un villano serio. Pero ya les dije chicos. La debilidad de Catnap. Va a ser su cabeza. Va a ser su cabeza. Porque de hecho. En el documento que vimos al inicio del trailer. En este documento de aquí. Del niño. Aquí habla sobre lo difícil que era. La parte de la cabeza de Catnap. Que tuvieron que fortalecerla. Que ya lo habíamos hablado. Ese detalle está aquí abajo. Y que ellos. Previnieron que su cuerpo. O sea su. Su columna vertebral. O la espina dorsal. Colapsara. O sea que se desencajara y tal. Por lo que. Tuvieron que fortalecer esa parte. Ya que el experimento 1187. Si no me equivoco. Tenía esa debilidad y tal. Pero Catnap todavía no. O sea. El 1188 todavía la tenía. Entonces tuvieron que fortalecer y tal. El 1187 también va a ser un experimento. Del que se va a hablar mucho. Muchísimo. Sí. También hablan del experimento 1180. O sea. Ya son tres experimentos. 1180. El 87. Y el 88. Locura completa. La verdad. Entonces. Aquí tenemos a Catnap. Que brutal. La verdad. Rayo bro. Bienvenido a casa. De hecho. Este es el tapiz. Donde le tomaron la foto a los niños. Si lo podemos ver bien. Es como una flor. O una oruga. No sé cómo se podría hacer. Pero este es el tapiz. Donde le tomaron la foto a los cuatro niños. Qué locura. 30 de enero. Ya podemos agregarlo a la lista de Steam. Vamos a ver el link de Steam. Que está por aquí. Qué loco bro. Vamos a dejar nuestro like. Claro que sí. Y vamos a ver. Que ya podemos agregarlo a la lista de Steam. A ver. Aquí está. Qué loco amigo. Tendremos alguna otra foto nueva. No lo sé. Yo creo que no. A ver. Alguna otra foto nueva. Nada por aquí. Lo mismo por aquí. Va a ser grande este capítulo. Va a ser inmenso este capítulo. Va a ser inmenso chicos. Esto va a ser histórico. En el mundo de los juegos soft horror. Va a ser histórico. Qué locura. Voy a agregarlo a mi lista. Pero. No tengo. Voy a loguearme por aquí. Bueno. Es que me va a pedir el Steam Guard. Lo voy a agregar. Agreguenlo chicos. A su lista de deseos. Voy a dejar el link en la descripción. Y se lo voy a compartir por aquí también. Para que ustedes puedan agregarlo a su lista de deseos de Steam. Para que apoyen el juego con todo. Porque se viene con todo. Qué barbaridad bro. Me encanta. Qué miniatura más buena bro. Esto dice muchísimo. Esto dice muchísimo. Wow. Muy bien. Hemos llegado. No al final del stream. Esto es una despedida para YouTube. Porque este video es para YouTube. Muchas gracias a los de YouTube. Muchas gracias chicos. Por el apoyo que me están dando. Y yo digo a los de YouTube. Con que no soy de YouTube amigo. Estoy nervioso. Gracias por ver este videito. Vamos a seguir analizando Bobby Playtime. Y nada. Recuerden tomar agüita para cuidar sus riñoncitos. 10 o 15 minutos al día de ejercicios. Para sus corazoncitos. Y como siempre les digo. Sigan viendo.